La pasión y el impacto de la NFL están en Aficionados. Este domingo al mediodía sigue cada minuto de este asombroso encuentro que no te podrás perder. Porque si se trata de deporte, en Easy tenemos más. Aficionados está incluido en paquetes con internet, televisión y telefonía. O contrátalo a un superprecio y con la función reiniciar. Podrás ver el inicio del partido cuando quieras. La adrenalina de la NFL se vive también por Easy Go. Aficionados, el canal que premia a tu afición. ¡Gracias!